Estamos trabajando con todas las familias, son 12 familias y ahora estamos trabajando por grupo, 6 familias los días lunes de 2 a 5 o de 3 a 5, depende de las familias que van y los días miércoles también de 3 a 5 a 6 nos queda un poquito más rápido es algo lindo que uno va trabajando ahí, se entusiasma y nada, es algo, un trabajo compartido ya sembramos adentro del macrotúnel, ya está todo sembrado, ya va naciendo con las familias tenemos plantines de lechuga, de tomate que también ya nacieron porque aparte ahí adentro es una temperatura un poquito más alta que hoy todavía existen los fríos, pero anda, anda, marcha todo bien Marcha todo bien Juana, y el macrotúnel implica también no solamente el riego, sino desmalezar es decir, tareas que las familias van aprendiendo de manera ya casi rutinaria ya saben lo que tienen que hacer Claro, claro, en primer lugar siempre yo les explico, les enseño que tenemos que cultivar la tierra algo natural, con abonos naturales, con hojas, con todo lo que uno tiene que recuperar el suelo, por ejemplo ahí estaba todo lleno de bramillas, con todas las familias empezamos a afastar toda toda la bramilla sin que quede nada porque la bramilla nos invade hay veces y después bueno, vimos un lugar donde había tierra fértil y llevamos en el container la tierra que es una tierra virgen y bueno esa tierra con carretilla todos acarriamos allá adentro y nada, se ve que es una tierra buena, igual hicimos análisis de la tierra porque yo también igual voy aprendiendo cada día más porque soy parte de una escuela agroecológica general del MTE y voy aprendiendo todo y eso también voy devolviendo a las familias entonces el día jueves fuimos, hicimos análisis de la tierra, pero la tierra está re buena así que igual les enseño todo lo que yo aprendo, igual les enseño a las familias y también a sacar el yuyo todo a mano y cuando la verdura se hace un buen tamaño tenemos que empezar a estar con purín de ortiga, a convertir el bicho con todo lo que es biopreparado, ahí no se va a usar nada lo que es químico, todas las familias, las doce familias, entre esas doce familias hay un barrón, todos están entusiasmados a trabajar, cuando es un trabajo que hacemos, un trabajo colectivo es algo lindo y aparte es como una, hay señoras que van con los niños, hay señoras mayores, otras más jóvenes, pero sí, todas ponen el esfuerzo, ponen el interés de aprender porque el día de mañana también así puedan, ellas aprenden ahí y puedan todo eso practicar en su huerta. Porque la idea es esa, pasar todo lo que aprendan aquí a un emprendimiento en escala familiar. Claro, es exacto, ese es el motivo que ellos van a aprender ahí, lo van a poner todo en práctica después en sus casas y de ahí en adelante van a empezar también a tener sus verduras en casa porque algo, cuando uno hace una huerta en casa es algo lindo que puede sacar tus verduras directo de tu huerta a tu mesa. Todo lo que van aprendiendo ellas lo van a ir haciendo en sus casas.